Música Imagínate encontrarte en tu camino a tu autor o escritor favorito, ese que siempre te ha aprendido con sus novelas. ¿Y tienes algunos asuntos pendientes con él? ¿Qué harías? ¿Solamente lo saludas, lo invitas a ir a tu casa de manera momentánea? ¿O qué más? Hoy te presento, por supuesto, Stephen King con Misery, que te da una segunda opción de qué hacer si te encuentras a tu escritor favorito. En este caso, Misery lo que hace es que le da refugio en su casa, porque el escritor y el protagonista tiene un pequeño percance y necesitaba ayuda. Y Misery, pues, es muy bueno. Hasta el momento en que le comienza a hacer las preguntas que yo estoy segura que cualquier lector le haría a su escritor favorito. Como por ejemplo, va a continuar la historia, este que era mi personaje favorito vivirá, se va a enamorar, y él con un afán de sobrevivencia comienza a decirle, no, esa última versión que viste fue al final. Y ella no le entendió. Y le dijo, mira, ya que estamos acá en compañía y vas a estar acá un ratito, te convino a que hagas otro libro y me creas un final. El tiempo que te tardas en terminarlo es el tiempo en que estaremos juntos. Stephen King, como siempre, brillante. No sé, esperemos que a él no le haya pasado esto. Pero si yo lo encuentro en mi camino, yo haría lo mismo. Hoy te dejo a Stephen King con Misery. Atrévete a leer.